Yo buscando los tres pies al gato y yo buscando al camarero Mañana entregaré la baja de depresión pospedo Carrera de infarto, te invito a mi infierno Presente, nefasto y el futuro no es que pinte mejor viendo lo pasado Por no soltarlo me lo callo Y si lo cuento recibo el apoyo de estar solo ante el espejo Voy con la tentación a tientas a ver que trucos usa ahora pa' engañarme La venda ya no tapa penas, veo lo que intentas ¿Qué coño haces? Menuda mierda Pusimos la vista en las nubes sin dejar de tocar tierra Aprendimos a base de caernos y de levantarnos He visto palabras e ideales que duelen más que un balazo Paso de cariños y roces y más de riños en bares De darte la vuelta y perderme, de darme la vuelta y olvidarte Jugando a ser más fuerte, teniendo el mundo en la palma Zarbando sin rumbo, siento que soy libre del todo Perdido en la nada, me pierdo en la marca Intenta encogerme cuando ya he pegado la zancada Mi corazón en H, cinco años contra Iven aguantando en jaque Buscando ser tu agobio dentro de una rutina que pesa Pienso en ti, luego si existe algo debe ser esta tormenta Pizar la bandera y apagar las luces Quiero perderme entre el gris de las nubes o el azul de la marea Vivo en diciembre, me estoy marchando de verdad Después de haberte lo jurado seis veces Tú perdiste mi confianza y yo la fe Guerras internas de mi interior contra el yo que quiero ser No sé lo que hice, ni siquiera lo que hago Solo noto que me ahogo por momentos y despacio Hablando en ego, el codo apoyado Yo pidiendo socorro pero nadie me hace caso No le importé ni siquiera cuando me quiso A estas alturas no estoy ni pa' bromas ni pa' requisitos Tan solo que me mienta bien pa' que piense que decirme Mientras baila con otro en el garito Раз, no le importé mi interior contra el jefe Y no se sienten de mi interior contra el jefe Muchas gracias Se leanar a cerebro Se me wasn't gonna oír Ture ¿Figua?